Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de Lightroom CC 2022 en el cual muchos me habéis preguntado por un montón de cosas y en este vídeo os las resuelvo. Cómo importar y exportar vuestras fotos, cómo importar y exportar vuestros presets y cómo importar y exportar las curvas de tono. Todo eso en un solo vídeo. Y si te has perdido algún vídeo anterior de este curso, por aquí te dejo el enlace a mi página web donde los vas a poder ver todos de forma gratuita y ordenados, del primero al último. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, en este vídeo de hoy del curso de Lightroom CC 2022 vamos a ver cómo importar presets comprados o presets descargados de otras páginas web, cómo exportar los nuestros propios para prestárselos a alguien, para regalárselos o incluso lo que es el tema de curvas, de tonos, cómo importar o exportar o guardar las que hayamos hecho nosotros. También vamos a aprender a importar las fotografías, ya que en el vídeo anterior os enseñé cómo había que habilitar la configuración de Lightroom para importarlas directamente desde tarjeta y cómo exportar nuestras fotografías, crear unos presets de exportación en el cual ya viene nuestra marca de agua, un formato en concreto, un tamaño, un peso... Todo eso lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Pero para ello nos vamos al ordenador. Una vez que tenemos abierto Lightroom os voy a enseñar cómo importar y exportar nuestros ajustes preestablecidos, cómo importar y exportar nuestras curvas de tonos y cómo importar y exportar nuestras fotografías. Vamos a ir primero a las más sencillas, que por poneros un ejemplo serían los presets, los ajustes preestablecidos. Y aquí, yo lo tengo oculto, lo voy a dejar para que se muestre, tenemos nuestros ajustes preestablecidos. Estos, que son los últimos que hicimos a través de este curso, pues aquí tenemos con el botón derecho una serie de opciones. Podríamos eliminar el grupo, cambiarle el nombre, importar más presets a este grupo o exportar el grupo y luego gestionar los ajustes preestablecidos y restablecer ajustes preestablecidos ocultos. Si nos vamos aquí a gestionar los ajustes preestablecidos, vemos que tenemos un montón visibles, pero también hay ocultos, porque no los uso básicamente. Y por eso están ahí ocultos. En el caso que nos compete, pues aquí sería, nos descargamos unos ajustes nuevos, pues le daríamos aquí y los importaríamos. De normal, cuando importamos algún preset, ya viene con su grupo y viene una serie de datos y no vendrían a esta carpeta, irían a la suya propia. Pero bueno, es bueno saberlo ya que nos facilitaría un montón. De hecho, aquí si le damos a importar, nos empezaría a buscar en carpetas y desde aquí elegiríamos el tipo de ajuste preestablecido que es, si es de esta extensión, esta otra, de todas las que ahí vamos. Y ya con eso las importaríamos. Si las queremos exportar, en este caso, pues le daríamos al botón derecho, exportar grupo y ya elegiríamos la carpeta donde las quisiéramos guardar y además nos las comprimen un zip, que es lo más cómodo. Y luego con ese zip nos vamos a otro Lightroom y podríamos importarlas directamente al nuevo Lightroom. Y es muy, muy sencillo. Con las curvas de tonos pasa lo mismo. Nos vamos aquí a curvas y supongamos que queremos editar o guardar esta curva que acabo de realizar. Pues nos iríamos aquí y yo tengo muchas, por desgracia, y aquí tendríamos para guardarla. En el último tramo pone guardar. De hecho, si restablecemos y nos vamos a la última opción, no nos aparece lo de guardar ya que detecta que no hay ninguna curva realizada. Pero ahora la modificamos, nos vamos aquí y en el último nos da la opción de guardar. Y nos abre justamente donde tenemos todas las curvas de tonos que tengamos instaladas. Y aquí la guardaríamos con una extensión XMP. Pero al igual, si queremos importar curvas que nos hemos comprado o hemos descargado de internet, pues nos tendríamos que ir a esta dirección. En AppData, Roaming, Adobe, Camera Raw, Curves. Y ahí es donde las tendríamos que guardar. Así de sencillo. Así es como guardaríamos o importaríamos y exportaríamos nuestras curvas de tonos y nuestros presets. Bueno, ahora viene el apartado fotográfico y nos vamos a la biblioteca. Y desde aquí, si añadimos una tarjeta de memoria, si os fijasteis en el vídeo anterior, activamos una opción que en cuanto metemos una tarjeta de memoria, Lightroom lo detecta y nos abre la ventana de importación. En este caso no tengo ninguna tarjeta con fotos, pero le podemos dar aquí a importar. Y desde aquí tenemos un montón de opciones, que las tenemos aquí arriba. Esto es súper importante. A la hora de importar fotografías, si son de una tarjeta, lo ideal es que las copiemos. Si son del disco duro, que están en nuestro disco duro, pero no las tenemos en Lightroom, sería añadir. Y si las queremos cambiar de ubicación, pues le daríamos a mover. Yo el formato DNG, copiar como DNG, nunca lo haría, ya que prefiero guardarlas en sus RAW originales para luego a luego tenerlas ahí. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a alguna carpeta. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like a este vídeo, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que para mí es de vital importancia, que ya estamos casi cerca de los 10.000. Y bueno, ya de paso, pues le das a esa campanita y te notifica cada vez que subo un vídeo. Y yo te lo agradeceré un montón. Y nos vamos por aquí, donde tenga las imágenes. Y podría escoger alguna carpeta de las que tengo por aquí, pues la que fuera. Y en este caso, como las tengo en el disco duro, le daría a añadir, no a copiar. De hecho, aquí tenemos luego la administración de archivos, que esto también es muy importante, crear previsualizaciones. Yo, como no trabajo actualmente con Lightroom, lo hago en mínima. Pero lo suyo sería estándar o 1-1. Si tenemos un buen equipo, lo ideal es darle a 1-1, ya que genera mejor lo que es la previsualización. Y luego aquí, crear previsualizaciones inteligentes. Las previsualizaciones inteligentes lo que hace es prácticamente duplicar nuestra fotografía. Porque supongamos que importamos todas las fotos a un disco duro externo. Y justo cuando trabajamos con esa sesión, no tenemos conectado el disco duro externo. Pues podemos editar nuestras fotos mediante las previsualizaciones inteligentes. Y luego se incrustarían cuando pinchásemos ese disco duro. El problema es que nos ocupa el doble de espacio, ya que nos está generando las fotos duplicadas, prácticamente. Y luego desde aquí, no importar supuestos duplicados. Pues por poneros un ejemplo, si tenemos tres fotos iguales o hemos importado una sesión de fotos y luego hemos hecho una segunda sesión de fotos y tenemos las dos sesiones en la tarjeta, reconocerá que la primera sesión ya está importada y no las marcará para importar. Eso es muy, muy importante. Y luego, añadir a colección. Esto es por si las queremos añadir a alguna colección en concreto, poderlo hacer ya directamente desde aquí sin tener que pasar luego por el módulo de biblioteca. Y luego tenemos por aquí esta otra opción que es aplicar durante la importación de algún preset, algún ajuste preestablecido, metadatos que queramos añadirle y palabras clave. Yo de normal todo esto no lo utilizo, pero reconozco que sería mucho más cómodo acostumbrarse a hacerlo, ya que luego tendríamos muy, muy bien clasificadas nuestras fotografías. Pero bueno, mi error de cuando empecé con Lightroom que no lo hacía y a fecha de hoy sigo sin hacerlo, sinceramente. Por último tenemos lo que es la exportación de fotografías, que le damos aquí al botón derecho y tenemos exportar. Aquí tenemos un montón de exportaciones. Yo en mi caso tengo un montón. Tengo las preestablecidas de Lightroom, luego tengo una de HDRFX Pro, las de Lightroom para timelapses, que son a través de otra aplicación, para exportarlas a Luminar Neo, para lo que es Nick Collection y las mías personalizadas. Y eso se hace a través de exportar. Aquí tenemos todas las que dispongamos en nuestro ordenador y yo, por ejemplo, tengo aquí las mías propias, que son 1920 a 72 de PIs de borde largo, para eventos, con firma, sin firma, con firma a 300 de PIs, gran calidad sin firma, social media sin firma y las mías propias para los timelapses. Y esto se hace a base de enredar, justamente aquí, exportar a disco duro, a un correo electrónico, a un CD de DVD, exportar a estos programas y ya desde aquí haríamos los parámetros. La carpeta donde se van a exportar, yo de normal lo tengo puesto para elegir la carpeta más adelante, así cuando le dé a exportar me pregunta dónde quiero guardar la foto. Luego, si elegimos una carpeta estática, ¿qué subcarpeta guardarlas? Añadir a un catálogo, preguntar qué hacer. Cuando hay archivos existentes ya con ese mismo nombre, preguntar. O podemos elegir que elija un nombre nuevo o sobreescribir el antiguo sin avisar u omitir. Eso ya depende. Yo prefiero que me pregunte por todo. Luego, nombres de archivos. Desde aquí podríamos cambiar el nombre de archivo, que yo de normal lo dejo tal y como salen, que es con el nombre que les genera la cámara. Y si queremos la extensión en minúscula o en mayúscula. En el apartado vídeo lo tengo deshabilitado porque no estoy con un vídeo, sino con una foto, pero si marcáramos un vídeo podríamos añadir aquí el formato de vídeo, la calidad, etc. Como no trabajo vídeo con Lightroom, pues es un paso que omito siempre. Luego, los ajustes de archivo, dependiendo. Si lo quiero en alta calidad, pues le doy un formato JPG en sRGB con calidad al 100% sin limitar tamaño. Si lo quisiera, por ejemplo, para redes sociales, pues limitaría el tamaño a medio mega, por ejemplo, y ahí lo tendría. El redimensionar para encajar, pues de normal, yo la redimensiono a un borde largo, le doy la resolución que quiero, si son para redes sociales, un 1920, y luego le cambio la resolución si es para digital a 72 de país o si es para impresión a 300. Y esas son las que tengo aquí. Luego, el enfoque de salida, yo lo tengo desactivado porque ya se supone que en el postprocesado le ajustamos todo el tema de enfoque. Pero si no, desde aquí podríamos enfocarlo para pantalla, para papel mate o para papel brillo. Y luego la calidad, estándar, baja o alta. Yo lo tengo de normal desactivado. Los metadatos. Dependiendo, si las quiero para papel, pues le quito los metadatos. Si las quiero para digital, le guardo los metadatos para que sepan que es de mi autoría esa fotografía. Y desde aquí, el copyright, información de contacto con información del cámara RAW, información de la cámara y el RAW, todos los metadatos. Y desde aquí, lo que es la marca de agua. Podemos poner distintas. Yo tengo aquí varias creadas que son las que utilizo. O podemos añadirle texto, ya dependiendo de lo que quisiéramos. Y luego, el postprocesamiento, pues yo cuando termino de exportar una sesión de fotos, me gusta que me abra el explorador donde se han guardado esas fotos. O si quisiera abrirlas con otra aplicación, pues le daríamos aquí. Le daríamos abrir en otra aplicación y elegiríamos la aplicación. No es mi caso. En el mío, que me las muestra en el explorador. Una vez que tenemos todo ya configurado para exportar, podríamos añadir ese preset donde quisiéramos. Le ponemos un nombre y en la carpeta de presets donde quisiéramos. O crear una nueva. Y ya le daríamos a añadir. Ya una vez que están añadidas, pues a la hora de darle aquí al botón derecho del ratón a exportar, las tendríamos en este menú emergente y ya las podríamos exportar donde quisiéramos. Con el formato que quisiéramos y así de sencillo. Y eso es todo lo que os puedo mostrar sobre los métodos de exportación e importación del Lightroom. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo de hoy? La verdad que es muy interesante ya que podemos trabajar, crear presets, luego exportarlos y si el día de mañana estamos trabajando en un sobremesa y nos llevamos nuestro portátil, poder tener esos mismos presets en el portátil. Al igual que con las curvas y los presets de exportación. Todo eso es indispensable a la hora de trabajar y nos facilita mucho el flujo de trabajo en multipuesto que se suele llamar. Que hoy estoy en un sobremesa, mañana en un portátil, pasado estoy en otro ordenador, pero siempre voy a tener mis flujos de trabajo a mano y va ideal para poder exportarlos e importarlos y saber cómo hacerlo. Y poco más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto pues me la dejéis abajo en la cajita de los comentarios que como siempre os leo a todos. Y poco más, por mi parte terminamos el vídeo de hoy aquí sin antes mencionarte mis redes sociales. Por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.